En un cuarto Dos amantes Conversaban de su amor Y entre sus caras mojadas de llanto Me decían su dolor Cuanto siento yo marcharme Tenemos que despertar Pues tú sabes que me esperan en casa Mañana te llamaré Y decirte que tú eres Importante en mi vivir Y aunque tarde hayas llegado a mi vida Yo siempre te amaré Te veré a la misma hora Y en la misma habitación Lloraremos Lloraremos Que de tarde nos veía Al besarnos Y alejarnos Sin querer Los amantes Que se quieren No se pueden olvidar No se pueden olvidar No se pueden olvidar Y de pasión los dos Los dos locos de amor Los amantes Los amantes que se quieren No se pueden olvidar El amor El amor Es sueño Errante De lo que nunca Quisiéramos Despertar De lo que nunca Quisiéramos Gracias por ver el video Gracias por ver el video